No mires, es una nueva película de terror dirigida por un israelí, un tipo que se llama Asaf Bernstein y está debutando, podríamos decir, en lo que es el cine de terror norteamericano. La película cuenta la historia de María, una adolescente de casi 18 años, muy tímida y muy retraída, que en el colegio sufre bullying y en su casa convive con unos padres que no saben cómo acercarse a ella, no saben cómo relacionarse. En medio de todas estas complicaciones María descubre que su reflejo en el espejo tiene vida y es así como en un momento ese reflejo pasa al mundo real, María pasa a través del espejo y es acá cuando la historia toma un giro bastante tenebroso. Por supuesto la adolescencia siempre es terreno fértil para el cine de terror, el género siempre plantea analogías respecto de esta edad con tantos cambios, con tantos traumas, con el despertar sexual y por sobre todo con ese paso a la adultez. Dentro del género hay películas de esta temática que ya son clásicos como por ejemplo Carrie de Brian De Palma o Que no se entere mamá de Joel Schumacher e incluso Diabólica Tentación con Megan Fox. Una película que se hace mucho no la ven, veanla de vuelta porque tiene cosas muy interesantes. Posta. No mires es una película que en la primera mitad desarrolla de forma muy interesante los problemas de María para conectar con gente de su edad, para llevarse bien con sus padres e incluso para confiar en sí misma. Todo este conflicto interno de María comienza a exteriorizarse a medida que su reflejo va tomando más y más control. En una segunda mitad que se vuelve demasiado sangrienta, demasiado gordo y esto hace que la lógica de la trama empieza a irse para abajo. La actriz India Aisley se destaca en el papel de María interpretando estas dos caras de un mismo personaje. También siendo que va mutando a través de la película y que tiene un par de escenas muy jugadas para ser una persona tan joven. Es una lástima que el resto de los personajes están bastante desperdiciados, son bastante chatos, bastante caricaturescos incluso. Mira Sorvino, una actriz muy experimentada, de mucha carrera, se siente desperdiciada en el papel de la mamá de María. Si bien para muchos no mires puede ser una de las tantas películas de terror adolescente. Ojo que tampoco es un desastre, es una película que tiene sus méritos. Una primera mitad muy bien construida y conforme va llegando al final la película se empieza a contradecir a sí misma y ahí es donde nos deja sabor a poco. Así que vamos a darle a No mires dos estrellas y media. Espero que les haya gustado mi review de No mires. Por supuesto en los comentarios pueden contarme ustedes qué les pareció la película. Todas las semanas en el canal hay nuevo contenido, hay nuevas reviews, hay nuevas críticas. Para suscribirse pueden hacer clic en el botón que aparece acá a la derecha y si tildan la campanita les va a avisar cada vez que hay un vídeo nuevo en el canal. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me sacó una foto con Spielberg.